Arriba, balón que viene cayendo a campamento del equipo Oncecaldas de Benizales Ahora llega Ryan, pelota sobre el área Atención, ahí está el segundo, el segundo, el segundo Te lo estoy marcando aquí, pierna derecha ¡Al marco! ¡Maravilloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del poderoso deportivo independiente Medellín, Diego Moreno! Jugada que queda flotando en el área y mete la pierna derecha Aquí para liquidar al Oncecaldas de Benizales Lapidario este gol, exactamente a los 90 más 6 en el estadio Para los grandes, señoras y señores Dos para deportivo independiente Medellín Moreno Cero para el Oncecaldas de Benizales Y es la noticia del fútbol colombiano JJ, profe Castel en Blu Radio y Blu Radio punto com Ya sobre el tiempo de adición cumplido Llega la segunda anotación del Medellín y asegura la victoria El profe Castel decía al principio Que más allá de mostrar una cara futbolística distinta Lo de hoy era sacudirse de esa eliminación Con lanzamiento desde el punto penal a mitad de semana en la suramericana Ya con eso creo que hoy empieza a salir por lo menos de ese momento emocional Pero el gol tiene un mérito particular, profe Castel Creo que lo de Brian León como puntea la pelota Para ganarse la riqueza, luego la baja con la cabeza Lo acompaña Mosquera y termina finalizando Diego Moreno Es un buen gol Señoras y señores ya antes de que venga el profe Castel Ya se prepara Pepe Garzón para América Fortaleza En el estadio para lo grande Terminó el juego Y el placar del partido Marcador en Manizales Dos para Deportivo Independiente de Benizales Vender García y Moreno Cero para el Oncecaldas de Manizales Ha narrado Jairo Garzón Un partido más de la fecha 12 del fútbol profesional colombiano Los escucho Ya se viene América Fortaleza Balance del partido positivo para el Medellín por todo Porque se recupera emocionalmente un poco de lo que pasó en mitad de semana Porque logra dos goles Marca diferencia amplia para el tema de la diferencia de gol Y porque gana tres puntos en condición de visitante La caja está descuadrada Y hay que sumar ya de los temas futbolísticos Que el Once fue superior en la complementaria Que Medellín fue superior en la etapa inicial Eso queda para el análisis Pero lo más importante para hoy Eran esas tres cosas, profe Castel Pero además lo consigue De visitante, frente al líder ¿Verdad? Es indudablemente un golpe anímico positivo Para intentar, para reencontrarse con la ruta del triunfo En el torneo local Que es el objetivo actual del equipo Medellín Después futbolísticamente desierto El segundo tiempo fue más el Caldas Generó más Atacó todo el tiempo por la derecha Con Cuesta y cualquier otro compañero Que se sumaba por ahí Pero especialmente Cuesta No lo supo resolver el Medellín Nadie decidió ir a marcarlo O esperarlo O Florio lo esperaba O lo retrocedía con él el chino O algún mediocampista En fin Ninguna de las opciones que hay Las pusieron en práctica Así que atacó el Caldas Tuvo dos situaciones de Dairo Un par más Una en el palo Después saca primero el arquero Y después pega en el horizontal Creo que el Caldas Hacía todo para intentar Para intentar empatar Lo tuvo cerca Para empatar Y en una última jugada Medio aparatosa Medio ahí a la trompicone Con dos saltos ganados Aéreos Un paragüita Medio incómodo El Mosquera Que hace el paragüita Y queda en el suelo La pelota de casualidad Cambiemos de repuestos 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 Remo No llegamos aquí Para reemplazar el repuesto original Llegamos para mejorarlo Con respuestas